¡Son los chicos del Grupo Milenio! Ciclo, 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 sepa un ciclo Eres como un huracán, llevándote en mi vida Ciclo, 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 eh ¡Aquí estamos, aquí estamos, Angelito! ¡Mau! No había visto una mujer tan bella, tan sexy Tan sensual, tan sensual No había visto una mujer tan bella Que a mí me ponga mal Vamos a vacilar, vamos a pasarla bien Vamos a descargar a otro nivel Vamos a vacilar, vamos a pasarla bien Vamos a parandullar, mami, ven, ven, ven ¡Mau! Y esa entrevista se estaba haciendo esperar hartísimo Pero aquí estamos Es que Ángel es así, Ángel es así Y por acá Es difícil Vamos a saludar a los chicos, por aquí tenemos a Ángelito Por acá tenemos Epa, el chino vera, el más tranquilo, gracias Por aquí tenemos al chico polémica ¡Ajá! Kevin No, a ti No, no, no Chino vera, nada de polémica Todo tranquilo Todo el camino de la paz Ya cambié Ajá Ajá De la paz Así dicen Así dicen O sea, la polémica ahora ahí soy yo Sí, yo también Ya está tranquilo Claro, tú eres la que está ¡Duro, duro, duro, duro! Exacto Y por acá tenemos al bebé de milenio Hola, hola, yo soy Kevin, ¿qué tal? El nuevo milenio El bebé, ¿verdad? El bebé Esa parte de parandulear es para el chino Porque le encanta parandulear El parandunero del grupo ¿O no? No, ya no Es que él dice Es serio Ya cambió Es que lo que pasa es que él es tan serio Que no es él Ah, ya cambió Exacto Él no es que hace problemas A él lo buscan los problemas ¿Sí o no, Chino? Tú lo has dicho Ese es tu lema A él lo buscan los problemas ¿Qué aspecto de vos? A él no le gusta la polémica La polémica lo sigue ahí Lo sigue y lo busca Un poquito, un poquito Un poquito Muy bien, muy bien Bueno, vamos a conversar con los chicos de milenio ¿No tienes preguntas? Así veo Ya me puse nervioso Ya había una pregunta Y no parece activo Oh, 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 oh Ven que la noche empieza Hasta que amanezca Tienes preguntas Así veo Ya me puse nervioso Ya había unas preguntas calientes por ahí Sí, había Oye No, pues a mí se me gusta responder Y eso es que ya mismo viene la pregunta de la noche Porque en la noche Es todo Es todo Uy, ¿te das cuenta? Es todo Y por ahí ya viene la pregunta de la noche Igual es la pregunta de la noche Hágaselo Para todo Eso es yo mismo Ah, ya Hay que traer en ambiente Hay que traer en calor Miren, hey, hey, hey Vamos a entrar en calor Esto es para el chino Esto es para el chino No, ya lo sabía El chino está aprendiendo pues eso Sí, por ahí un poco Defensa personal Defensa personal Kevin, usted es calladito No, que yo estoy dejando que hable en ella Estoy viendo, estoy viendo Él es temido Digo, es tímido Es tímido Temido Ay, temido Milenio A ver, Ángel Francisco Echevá Dígamelo Mabucueño 22 años de trayectoria 22 años, gracias a Dios De trayectoria Parece mentira Se dicen fácil Pero tú sabes que durante una trayectoria artística Hay altibajos Altibajos Y la verdad es que Han sido ya cinco generaciones Esta es la quinta generación del grupo Han pasado exactamente Aunque tú no me lo creas Kevin es el integrante número 22 ¡Wow! Sí, los agresos integrantes Número 22 Es coincidencia, mira Parece mentira Pero la numerología juega mucho Con mi vida artística Y con Milenio 2020, 2020 Celebramos 22 Le quitas los ceros Y son 22 integrantes Imagínate Uy, tú eres el lobo 22 Como que misterioso Pongo una canción de dimensión De misterio Así, como que raro Pero bueno Ahí está Ahí está Acá es el chico 22 Chico 22 El lobo 22 Si pega Si pega el lobo Si pega ese nombre Lo que pasa es que mira Aparte de eso Hemos venido haciendo una trayectoria Siempre limpia Con todo el cariño del mundo Tratamos de no meternos en polémicas Pero realmente Sin hacerle daño a nadie A nadie Así es Y por eso no me ha ido bien Así es Exactamente Les iba a decir Por eso es que a ustedes les va bien Por eso es que tienen el cariño De todas las personas Ustedes a donde van Les abren las puertas Si es que mira El cariño del público No se lo compra No se lo pauta Como yo digo Mucha gente podrá pautar Comprar Pero el cariño del público Ese te lo ganas Y ese nace del corazón Del público De la gente Que tú acá Oye Como extrañamos los conciertos No te imaginas Ya me imagino Esperamos que Dios Mediante de esto Se solucione Muy rápidamente Y poder ya estar en contacto Con el público Porque aparte que es un trabajo Donde nosotros Nos sentimos remunerados Obviamente También es una satisfacción Sentir el estar junto al público Aparte los viajes La convivencia Es algo que es extraña Subirse a la furgoneta Y tú sabes de eso Tú sabes Tú sabes de eso El pari se activó Oh, oh, oh Que la noche empieza Hasta que amanezca No había visto una mujer tan bella Tan sexy Tan sensual No había visto una mujer tan bella Que a mí me ponga mal Vamos a vacilar Vamos a pasarla bien Vamos a descargar A un reviver Pero Chino Si no podemos ir A los conciertos masivos ¿Dónde nos pueden contratar? ¿Para qué tipo de evento? Ahora que viene Navidad Bueno, nos pueden contratar Para eventos privados Al 0997741914 Ya saben Síguenos en las redes sociales Como Grupo Millenio Y aparte Eventos privados Como dice el Chino Como quinceañeras Matrimonios Puede ser Ahora que vienen las fiestas de Navidad ¿De pedir solteras también? ¿De pedir solteras? ¿O también? ¿De pedir solteras? ¿De la noche es todo? Ah, eso es verdad De la noche es todo Aquí en la noche es todo Aparte también Ahorita que vienen las fiestas navideñas Privadas de las empresas Podemos ir a cantar también 0997741914 Y te cuento que estamos buscando Un nuevo integrante en Millenio Ya vamos a hablar un poquito de eso ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Si puede ¿Qué da el visto bueno? Invite ¿Usted da el visto bueno? Pero que es gelatina ¿Va da el visto bueno? Invite Por acá está otra Tiene que dar el visto bueno Pero Pero es gelatina Yo no sé Pruebe Usted déjese llevar Como le dije cuando llegó Es pasabocas Es pasabocas Déjese llevar Es bueno Muy bueno Sabe como a vino Invite Como a vino Como el vinito Que nos pegamos en la tarde Con el chino Nos pegamos Oye Oye Con vinito y con unas amigas Por ahí Que no invitan O sea Vienen aquí a decir Que han venido tomando vinito y te invitan Pruebe Pruebe ahí tu modelo Pero pruebe en la cámara Eso en la cámara De guste De guste De guste A ver Hay que Eso A ver Yo le tengo A ver Ahí va Ahí va Vaya chino Ahorita sí Ahora sí Uno Ahora vamos Qué rico Y nosotros aquí esperando Para probar Qué rico Venga que Kevin Está con la cuchara Esperando Oye Lo dejas Lo estás Lo estás dando con ansiedad Kevin Pues oye Chino por Dios Por favor Está bueno A ver Kevin Qué tal Ya entiendo Por qué el chino No nos dejaba nada Está riquísimo A ver Viene para acá Angelito A ver La dieta La dieta Invite La dieta se va Hoy es viernes Viernes Noche de fiesta Como es el hashtag De esta noche Qué tal Angelito Sí o no Aprueba o no aprueba Reaprobadísimo 100% Buen producto Está muy bueno Natural Se siente el sabor Pero Ahí Para el desayuno Al dente Un postrecito Oye Para el desayuno Con unas tostaditas Y si saben qué Es lo mejor Con el cebollado Que es hecho Con mucho amor Se nota Se nota Ángel Con el cebollado Al lado Super Una guatita Kevin desea Otro Ya lo van a guardar Kevin Este me lo llevo yo Ya Producción me ayuda Vamos a vacilar Vamos a pasarla bien Vamos a parantullar Mami ven 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 Vamos a vacilar Vamos a pasarla bien Vamos a descargar A otro nivel Bueno parte Angelito Cuéntame De todos los temas Que Dios unida No Todavía no es la polémica Yo mismo Yo mismo Yo mismo Angelito Cuéntame De todas las canciones Que ustedes cantan ¿Cuál es la que más Así te gusta cantar En los shows? Niña hay Niña hay Porque es una canción Que Mira Aparte que es un género Super chévere Que es el mambo urbano Es una canción Que el público Se conecta muchísimo Esa es una de las canciones Que más me gusta Ahora el party Que es un nuevo tema Me encanta Esa canción Es totalmente inédita Porque para que no Después no digan Que Milenio no hace temas inéditos Tenemos varios temas inéditos Pero aquí también Muchos Para que no digan Que no tienen temas inéditos Pero esa canción También me gusta Que es un tropical electrónico Y bueno Es un tema Ángela A mí me gusta la de Despecho La que dice La que tú cantas ¿Cuál? La de la copa De solo A ver Una copa más Me cero por favor Me acuerdo de una chica Por ahí ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Por qué solo así? ¿Apande? ¿Cuál de todas chino? ¿Cuál de todas chino? ¿Cuál de todas chino? Porque aquí te podemos contener No lo hacemos bastante No, no No diga eso No Están llamando chino Contesta chino Contesta chino Vaya se pone rojo Está bien chino Voy a conversar con Kevin Kevin Fue un desnudo Kevin esta noche Este desnúdelo Porque estás Uy Toma las preguntas Hoy va a ser un stripper Así me estaba diciendo Sí Ya en la noche es todo Así nos dijo Así nos dijo Para todas las chicas ahí en vivo Para que nos contraten para la despedida de solteras Para todo Para todo Porque en la noche es todo A ver que Voy a empezar contigo ¿Qué? Cuéntame Que modele Que modele Las chicas quieren ver Las fanáticas Kevin A ver Exponga ahí la carne al asadero La musiquita Para que vean como es el número 22 de milenio Camines por milenio Camines Del closet de milenio No mentira Del closet de Kevin Del closet de milenio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Kevin ¿Cuántos añitos tienes? 27 27 27 27 añitos Bonita edad Sí Así también ¿Cuántos años tienes tú más? 27 también Tenemos la misma Qué coincidencia Yo también tengo 27 Qué coincidencia Qué coincidencia ¿Qué coincidencia? Qué coincidencia Qué bien Bien T5 T5 No pues nada No me pregunte Que eso no existe para mí Ángel no Pues estamos diciendo Todas las edades Existe solo la inmortalidad Exacto Yo pregunté Antiguos espíritus De los dos ángeles Convierten este cuerpo En angelitos de milenio Así Es que la leyenda Cuando tú entras a milenio Dejan de pasar los años Lo que pasa es que El milenio Tienes que tú cumplir mil años Jamás pasan los años Así es el secreto Claro Mira ángel Mira tú ángelito Dale pasan los años Ay ángelito está guapísimo Como siempre Son sus reflejos Bello Bello hermoso Kevin Pregúntele a Kevin Sígame contigo Kevin Soltero Soltero Pueblo y para el pueblo Solterito Soltero Yo le conozco a una chica Yo le conozco a una chica Disponible o no disponible Disponible Del pueblo y para el pueblo Dios mío Aquí como que alguien Se va a ver con alguien Porque Yo también estoy solterita Y de noche La noche es toda Porque en la noche es toda Yo también estoy soltera Vaya Qué coincidencia Qué coincidencia Así se ve bien Así se ve bien Así se ve bien Ya nos enfocaron a los dos Uy ¿Qué no puede faltar en una ira? Comida integral Angelito lo sabe Es verdad Comida integral ¿En serio? ¿Cómo así? A ver ¿Cómo así? Porque bueno Mira Kevin estuvo hace años En Millenium Pero todo estuvo una pequeña Cuora temporada Porque se fue a España En España Kevin Se dedicó al comercio Pero no al comercio De trabajar Sino a comer Comer y comer Y Kevin Espérate Kevin Yo había interesado el comercio No, pero ratito Entonces, pero no Pero Kevin estaba súper fitness Aquí Se fue para allá ¿Y qué pasó? Y estaba Con muchísimas libras ¿No? Y parece mentira Angelito no te preocupes Que yo va Y todos los viajes Que tuvimos Hasta cuando se pudo ¿No? Todo era sus galletas integrales No faltaba Habría En todo show es igual Habría ¿Quién dice qué cosa? Habría Y oye ¿Qué perseverancia bajó así? Bajé 76 libras 76 libras ¿En serio? Sí Sí, en serio Sí Qué bien, qué bien Qué bien Muy bien Qué bien ¿Te han regalado obsequios En un escenario? Sí Peluches, flores Sí Y uno que otro interior Que los tengo guardados Ay, ay Como colección Como colección Dios mío ¿Y qué te han robado En un escenario? Besos Lo que más me han robado Son besos en un escenario Mira tú Mira, interesante Saber que eso se roben así Pero como no estamos en escenario Claro, puedes saber Estamos frente a cámara Se los dan Eso No hay que robarse Hay que dárselos Así es, hay que dárselos Vamos a vacilar Vamos a pasarla bien Vamos a parantuliar Mami, ven, ven, ven Mami, dale a la mente Morena Véngale fuego a tus caderas Me tiene loco la lengua afuera A esta leña le echaste catela Si me tocas tus chifas me queman Mami, no me van las estrellas Estas dos si tú te ves tan bella A esta leña le echaste catela Uy, el chico polémica Señor El chico polémica de Milenio Pero como dice Chino Vera Chino Vera Que él no es la polémica Que la polémica lo busca Así es El chico ni me mira Chico no creo que me tengas miedo A yo conociéndome Un poquito Tú sabes cómo soy yo Es que el chico ni a las preguntas Es miedo No es miedo a mí A mí no me puedes tener miedo No, jamás Tú y yo nos conocemos muy bien Uuuu Yo creo que ahora estamos hablando Perdón, estamos sobrados Nos conocemos porque somos amigos Por favor No tenemos bastante tiempo de conocer Hace años Hace años de amistad con el chino Está bien, está bien eso Chino ¿Cómo está el corazoncito del chino? La verdad La verdad Acompañado, solitario En busca de Sí, eso es verdad Yo sí puedo decir Esto me consta Hace cinco horas soltero el chico No, no, no ¿De qué más? No, yo no lo crees Espera, deja ver las preguntas Deja ver las preguntas Porque no, aquí no se puede ver nada Aquí está, aquí no hay preguntas Oye, la producción está bien estricta De verdad Dicen que no se puede cambiar las preguntas Están filosas esas preguntas Lo que pasa es que las preguntas no están aquí Las preguntas están acá O sea, yo los veo a ustedes y todo fluye Ah, ya Entonces chicos, cuidado Traten de que no fluya Para que si no hayan preguntas Exactamente Chinito Vera ¿Algún talento secreto que tengas? Me gusta bailar No, pues secreto Ya sabemos que ya bailas con Milenio Cantas con Milenio Porque el chino sí canta Obvio Por ahí dicen que no Pero el chino canta Pero como un talento secreto ¿Algún talento que tengas? No sé ¿Qué quieres stripper? ¿Qué quieres stripper? La producción Aquí la producción Ella quiere stripper La señorita La productora Que es la noche Uy Dios mío Ni yo estoy tremenda Es doctora Doctora La doctora quiere stripper La doctora quiere stripper Recién se graduó Que hago stripper si usted se sienta aquí Recién se graduó la doctora Doctora Si no, no lo hago Es que ella te tiene que Ella tiene que buscar Y tocar el corazoncito Con el estetocopio Obvio Tú tienes que escucharle Con el estetocopio Aquí le pongo la silla Ponle la silla Ahí está Ahí está Que venga la doctora No puede Le van a descontar Le descuentan y le pegan por favor Pero entonces La próxima La próxima en intimidades ¿Le descuentan o le pegan? Le Mira que a la doctora le descuentan Y le pegan Por ahí me dicen que está el novio por ahí Así dicen por ahí Cuidado Cuidado El novio está por ahí El chino Después porque te quieren andar pegando No, no Después porque Por eso se metió a aprender a pelear El chino Ya tiene defensa personal Te molesta Chinito 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 Una cosa que no volverías a hacer por nada en esta vida Enamorarme Hasta se ríen Dios mío ¿Qué pasó? Era la música polémica Pero Leo No, ¿por qué? Bueno, porque Porque te rompieron el corazón Muchas decepciones Y uno aprende Así que ahorita estoy soltero Y quiero quedarme soltero Las mujeres no lo valoran al chino No lo saben valorar Hay personas que no saben valorar lo que tienen ¿Sí o no? Y lo pierden Y también hay personas que no valoran Me voy para este lado Me usan Tienes toda la razón Me usan Dicen que lo usan ¿Me usan? Angelito, tú sabes que me usan Sí, sí Y yo me siento mal Te sientes usado Por eso decidí estar soltero todo este año Del pueblo y para el pueblo Pero ya falta poquito Por eso Por lo mismo Dios mío Yo dije, el chino ha cambiado Cambiado Igualito, igualito ¿Sabes cómo él se dice? El bellaco Que así le dicen las mujeres El bellaco Y yo, ¿qué, pues? El hermosaco soy yo, pues Me invento Chino, tú sabes que las chicas te dicen el bellaco ¿Y por qué? Por el barrio Así le dicen Ahí va el bellaco Ahí va el bellaco ¿Y cuál bellaco? El chino Angelito, la canción del grupo ¿Ya? Vamos a vacilar, la canción del grupo Ahí, ahí, allá, el party El party, el party Vaya ¡No se defienda! Vamos al party Vamos al party Este es un party Dice Como maú Cuéntales, cuéntales del TikTok El grupo Millenium, el grupo Millenium en casita Estamos regalando un show Estamos regalando un show Dependiendo La doctora va Si es para la doctora Pero tiene que hacer el TikTok con la música Y mencionar al grupo Millenium El TikTok de Millenium Al TikTok de Millenium Grupo Millenium Grupo Millenium Muy bien Igual nosotros en las redes en las noches Todo está súper pendiente Que nosotros vamos a estar Promocionando La doctora va a participar El challenge Este es el challenge del party De una Cuéntame del tema promocional Ahorita vamos a hablar del party El party El party Pero es Mira, el party es un género tropical, electrónico Es una canción que teníamos guardadita, reservadita La íbamos a estrenar antes de la pandemia Pero lamentablemente cuando vino todo esto sucedió Tuvimos que parar un momento Y ya ahora sí poder comenzar con la promoción Es una canción inédita Escrita por Lázaro Rumbaut Un cubano Que vive acá en Ecuador ¿Sí lo conoces? Sí, obvio Mira lo que te perdí El mismo, exacto El mismo Lo hizo hace mucho tiempo Pero recién pudimos sacar la canción Y el arreglo lo hizo Renny, el mago de la melodía Es una canción totalmente inédita Perfecto, para los que dicen que Millenium no tiene tema Millenium Pero aparte, otra cosita también Como mencionábamos Estamos buscando un nuevo integrante Ay, sí, cuéntame Para el grupo Millenium Bueno, no es que se haya ido alguien No, hoy ya estamos solo tres No se ha ido nadie del grupo Pero sí estamos buscando a un muchacho más Que sepa cantar Que tenga excelente presencia Que... Ángel, mira, está parado así Está parado así Como para qué Como para qué Está como... Es que él hace de todo, mi pana Él es el todo Lo de la noche es todo Mucha gente me pregunta ¿Cómo hago, Ángelito? No estamos haciendo casting presencial Es muy fácil A través del Whatsapp 0997741914 Anótelo porque puede usted conocer un vecino Repite Un amigo O alguien que... Ah, ese chico tiene talento Le voy a decir para que... Para que escriba, Ángelito 099 Como dijo el chino repitiendo 0997741914 0997741914 Me mandan Fotos No quiero fotos con gafas Ni con gorra Porque hay gente que dice No me haces una foto Con las gafas y las gorras No, no, por favor Sin gafas y sin gorras Sin gafas y sin gorras Una foto bonita Y un video cantando Y un video cantando Exactamente Un video cantando Y si quiere baile también baile Pero por lo general Que se vea Esas tres especificaciones Si nos parece apto Luego reunimos a las personas Que sean aptas En un día Y reunimos y hacemos un casting final Así es Así bueno Kevin Te quedaste muy callado No, no, no Estaba escuchando eso Chicos No se olviden Seguirnos en nuestras redes sociales A cada uno Yo estoy como Kevin Weng El Weng es W-E-E-N Chino Bueno, ahí me pueden seguir como El Chino Vera Al final con doble A Y el Grupo Millennium Arroba Grupo Millennium Ajá Doble L-E-N-I-U-M Activa Termina en M Mi canal de YouTube Suscríbanse al canal de YouTube Grupo Millennium Ajá Millennium Ecuador Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Me pone esa muñiga Cuestión Cuestión La pregunta de la noche Para el Grupo Millennium Vale, la pregunta A ver, ¿Quién va a sacar la cara para ser el primero? Ay, perdón Yo, 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 yo El Chino Yo quiero, yo quiero ¿Tú quieres? Yo quiero No Me gustan los hombres así que Yo, de una No están pensando Que no están pensando Si no hay que ¿Cuál es la pregunta? De una La pregunta Pero mírame ¿Por qué no me miras? Es que está Está viendo la cámara Está la cámara ¿Qué harías? ¿Qué haría? ¿Qué harías? Si tu mejor amigo Ya Me dice que le gusta tu novia Uy Y a mí me pasó ¿Qué harías? ¿Qué te diré? Chino, tú sabes ¿Qué te diré? ¿Qué harías? Bueno, algo muy complicado Pero yo creo que O sea Las parejas siempre van a tener propuestas De todo el mundo Y ya depende de ti Si la persona con la que estás Sea su espacio ¿Ya? Y si pasa algo malo O sea, vacila O qué sé yo Va a ser culpa de la chica con la que estás O sea, es mi punto de vista Muy bien Pero en lo personal Yo no haría nada Porque yo O sea, no Si estoy con alguien Esa persona se pida sola Llévatelo Vamos con Angelina Es la misma pregunta ¿Qué harías tú Si tu mejor amigo le gusta a tu novio? Bueno En primer lugar Yo Bueno, ya amigo no podría ser Ahí me pasó Y yo dejé de ser Deje esa amistad a un lado Sin dejar de trastocar En la comunicación Yo puedo, por ejemplo Estar Chino de mi amigo Pasa algo Se va con la chica Con la novia Y yo Normal Yo dentro de mí Si me resiento Y digo No, esta persona ya no es mi amigo En primer lugar Vamos a dejar claro eso No es amigo ¿Cómo? Existió, existió Existió Claro Yo viviste en carne Esa historia Claro, yo lo viví en carne propia Esa es una experiencia Que está contando Claro Y yo me enteré por el chino Uy Dios me Aquí todo pasa por el chino Yo la ayudé Yo la ayudé Él me ayudó Bueno Hice el sapo No, no el sapo Él No, no Yo una vez le digo al chino Chino, mira Yo creo que Pasó esto con esta madre Y esta madre Entonces el chino me dice Mira el ángel Yo la vi Yo la vi Yo no quiero No, tú no hablas del amigo Tú fuiste No, tú fuiste del amigo No, él la vio 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 Entonces el chino Me escribe Dice Ángel La vi Pasa esto Dios mío Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Sufrimiento Pero Para qué Sí, sí, sí Es algo Algo terrible Pero es culpa De ambas personas Pienso Tanto de tu amigo Como de ella Es verdad Porque los dos Se deben respeto Y por más que ella Pasaba Es que aquí Había pasado la relación Ah, ya Pero de todas maneras A mí lo que me dio Es que exactamente O sea Si tú sabes Tu amigo sabe Que la amaste demasiado A esta muchacha No puede meterse Pues No puede meterse Tiene que por lo menos Pasar un año Y aún así Porque es tu amigo Si has tenido corazón Angelito Obvio Pues Angelito Angelito corazón Muy bien Están escuchando Tú que estás viendo El programa Estás escuchando A ti te digo A ti te digo Tú estás escuchando Kevin Cuénteme La misma pregunta Ay ¿Qué harías tú? Primero que nada Yo soy muy selectivo Con las amistades Mi manager lo sabe Sí, es verdad Yo de mejores amigos Y amigos Conocidos muchos Pero amigos cercanos Por ahí habían dos buenos amigos Y ahora son conocidos No quiero decir nombres Yo creo saber quién es Creo que la mayoría de personas Sabe quién es Yo sí creo saber quién es Entonces Pero en fin Eso es tema aparte Sí, eso es tema Temas ocultos Yo me doy cuenta De las amistades Como son Yo busqué una amistad Media falsa Anda hablando Yo desde ahí ¿Sabes qué? Olvídate No he tenido Estos inconvenientes Los he sabido Parar a tiempo Y ya está Pero como yo te dije Si lo mío se deja tocar Llévatelo Si lo mío se deja tocar Llévatelo Pero ahorita Muy bien Me ha gustado La pregunta de los chicos Bravo Aplauso por favor Aplauso Aprovecha Que el estudio está yendo El party se ativa Oh, oh, oh Ve que la noche empieza Hasta que amanezca El party se ativa Oh, oh, oh Ve que la noche empieza Hasta que amanezca Bravo Hoy hay casa llena Hoy hay casa llena Casa llena Muy bien Angelito Díganmelo Maru 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 Angelito tiene un consentido En milenio Si A ver Bueno Esto es algo que ya Dios mío lindo No, yo digo No vamos a hacer preguntas No, aquí hay un vicepresidente Nada más El chino Vera Epa No, lo que pasa Voy a hablar Voy a hablar en serio Mira Yo me llevo muy bien Con todos los chicos del grupo Lo que pasa Es que últimamente Al chino le verán Han pasado muchas cosas Y yo salido en defensa De él Porque es un integrante De mi grupo Es como que le pasara a Kevin Que sí es Oye, Kevin Yo lo conozco Simplemente que con el chino Tengo una muy buena amistad Para que Me llevo muy bien con él Aparte Eso comienza a especularse Por lo que yo Lo he defendido En los medios sociales En los medios Perdón De comunicación Y la gente dice No, es que es el consentido Entonces los chicos Comenzan a decir Ah, que es el consentido Yo quiero aclarar algo Angelito No es así No, mira Pasa lo siguiente Que O sea, los chicos del grupo Solo han estado En los momentos Cuando el grupo brilla Y en un grupo Tú tienes que estar En los peores En los peores Y en los mejores momentos Y yo he estado con Angel En los peores Y eso Y eso él lo valora Y entonces por eso Me defiende Exacto No es consentimiento Kevin está Fuera de ese grupo Porque él es nuevo recién Y está entrando Muy bien Oye, pero Kevin Si yo te conozco de años Claro ¿De cuántos años? De 10 años Claro, entonces ya Es como de la familia Kevin era un niño Yo no se me acuerdo Yo estuve en el casting De Kevin O sea Él, es verdad Yo estuve en el casting Claro Entonces Angelito dijo Lo quiero para Milenio Qué bien Bueno Rapidito En una palabra ¿Qué es Milenio para ti? Bueno Yo lo podría decir Un hogar Hogar Muy bien Una palabra Una palabra Kevin en una palabra Hermandad Angelito Vida Muy bien Y estos son los chicos Del grupo Milenio La verdad Dios mío Alborotar Muy bien La previa La previa La previa La previa del viernes Porque el pari se activó Oh, 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 oh En que la noche empieza Hasta que amanezca El pari se activó Oh, oh, oh En que la noche empieza Hasta que amanezca Esto es lo nuevo de Milenio Pa' que sepa Vamos a vacilar Vamos a pasarla bien Vamos a descargar A otro nivel Vamos a vacilar Vamos a pasarla bien Como fuera A purgar Mami Ven, ven, ven 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 Ven